¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Hoy vamos a resolver un cuadro mágico matemático que nos han pedido a través del canal de YouTube. ¡Héctor Jesús nos pide otro cuadrado mágico! Recordad que hemos subido un cuadrado mágico en el que todas, ¿vale? Las columnas, filas, diagonales tienen que sumar 15, ¿bien? Pues otro cuadro mágico del 1 al 16, aquí tenemos las cifras ya colocadas, donde vertical, horizontal y diagonal sumen siempre 34. Es decir, tenemos que trabajar un cuadrado mágico de orden 4. ¿Lo veis? 4, 4, 4, 4, diagonales también, orden 4. Lo primero que quiero comentar es que si os piden, ¿de acuerdo? Un cuadro mágico matemático de orden 4 y nos indican cuánto suman, ¿vale? Las filas, las columnas y las diagonales, tenemos dos formas de hacerlo. La primera, cogemos siempre el primer número, bueno, los ordenamos, cogemos el primer número y el último. Lo sumamos, 1 más 16, 17 y posteriormente lo multiplicamos por 2, 17 por 2, 34. Y de esta forma sabemos que todo debe de sumar 34. Segunda forma. Esta forma consiste en sumar todos los términos. Me diréis, vale Alfonso, pero existe una fórmula de la suma de n términos, una progresión aritmética. Por supuesto, ¿que no sabes qué es una progresión aritmética? ¿Que no sabes cuál es la fórmula de la suma de n términos? No pasa nada, aquí arriba tenéis el link. Yo lo pongo así para facilitar la tarea, que sé que luego me lo ponéis en comentarios, me estoy adelantando. A lo que voy, sumamos absolutamente todo y no da 136. Bueno, ¿de qué orden es el cuadro mágico? De orden 4, hay que distribuirlo en 4 partes. Por consiguiente, la lógica es coger este total, dividirlo entre 4 y nos da también 34. Segunda forma. Bueno, pues ahora vamos a resolver el cuadro mágico. Atención, primicia en YouTube. De dos formas distintas. Y no vamos a tantear, como hemos trabajado en el cuadro matemático de orden 3. ¿Por qué? Porque me podría tirar todo el día haciendo este vídeo y no valdría para nada porque lo vería mi prima y yo mismo. Entonces, a lo que vamos, vamos a utilizar dos métodos, dos patrones, por llamarlo de alguna manera, en el cual vamos a resolver el cuadro mágico. ¿Podéis decir truco matemático? Bueno, recordad que truco matemático es una licencia lingüística que se utiliza en matemáticas, pero no es un truco matemático. Es, ¿vale? un método que ya está ideado. Bueno, vamos a por el primero. El primer método consiste en coger las cifras y ponerlas en orden en el cuadro mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así consecutivamente. A continuación, trazamos las diagonales de este cuadrado perfecto. Vamos a por ello. Ahí las tenéis. Entonces, los números que no están en las diagonales, ¿de acuerdo? no se tocan. Esos son números fijos. Y los números que están en las diagonales los vamos a cambiar de forma simétrica. ¿Qué quiere decir? Que los que están en las esquinas se cambian de forma simétrica. Si el 1 está aquí, lo pasamos aquí y el 16 lo pasamos aquí. Esto lo cambiamos y esto lo cambiamos. Y hacemos lo mismo. Estamos trabajando esta diagonal bien con el 6 con el 11 y ya hemos cambiado, ¿lo veis? Esta diagonal. Vamos a quitarla y ahora vamos a por esta. Lo mismo, este con este. Vamos a por ello y este con este. Quitamos la diagonal. Entonces, este pasa arriba, este pasa abajo y movemos. Y ya está. Ya tenemos el primer método. Si os dais cuenta, absolutamente. Todo suma 34. Fijaros. Todo esto suma 34. Todo esto y también las filas y las columnas. Por eso se llama cuadro mágico. Vamos a por el segundo método. El segundo método es parecido. El mismo perro con distinto collar. Y antes de ver el segundo método, quiero que miréis aquí abajo. Me imagino que te habrás suscrito, ¿no? Me imagino que habrás activado la campanita. ¿Que no? ¿Really yours? ¿En serio Jorge? ¿No te has suscrito? ¿Que llevo un mes con este vídeo? Vale, eh. Vale. En el segundo método, tenemos que volver a poner las cifras como antes. Es decir, del 1 al 16 en el orden del primer método. Vamos a por ello. Siguiente paso, diagonales. Venga, que esto se repite. Ahora, las cifras que están en las diagonales no se tocan. ¿Veis la diferencia? Se dejan como están. Y las que no están tocando las diagonales, las vamos a poner aquí. Siguiente paso. Fijaros. Empezamos a coger los números en orden creciente, ¿de acuerdo? Y los vamos colocando en este orden. Venga, lo vamos a hacer así para que lo veáis. El 3, el 5 aquí, el 8, el que viene a continuación el 9, el 12, el 14 iría aquí, y el 15 aquí. Ahí lo tenemos. Quitamos las diagonales. Y ya tenemos resuelto el ejercicio. Todo, absolutamente todo suma 34. Podéis comprobarlo en casa o en el cole, donde queráis, que todo suma 34. Oh, yeah, claro que sí. Bueno, me acaba de dar cuenta que me he dejado las gafas, me las voy a quitar. Quiero comentar una cosita. Estoy recibiendo comentarios en el que dicen que, por ejemplo, una suma de polinomios, después de subir el vídeo 6 años, sigue funcionando. Y hay gente que se asombra, es decir, las matemáticas son inmutables, durarán toda la vida, de igual que el vídeo sea de hace 6 años, como de hace 20. Que no se están visualizando vídeos por ese motivo, ¿de acuerdo? Bueno, ya está. Era que quería que lo supierais. Bueno, y esto ha sido todo. Si te gusta el vídeo, clica en me gusta, compártelo, suscríbete, y recordad, sois grandes, sois matemáticos y matemáticas. Así tú, claro que sí, hay que creérselo. Gracias, gracias por estar ahí. Un saludo y a por ello.